Y vamos a la tercera y última experta en esta sesión de ampliar los imaginarios del bosque, seguramente recordaréis en Matadero el año pasado, Ecovisionarios, que fue una exposición que de verdad creó un antes y un después en cuanto a la, digamos, utilización de la arte para ayudarnos a pensar en el medioambiente de otra manera, más productivas, más creativas. Y detrás de este, digamos, intento estuvo algo llamado el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. Ella fue su comisaria. Le damos la palabra. Amanda Masha, tienes cinco minutos. Hola, buenas tardes. Gracias, Antonella. Bueno, el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales funciona como un laboratorio de creación artística y trabaja dentro de este proyecto del Climate Kit que introdujo ayer mi compañero Juan Azcara, para impulsar nuevas maneras de contar estos procesos de naturación de las ciudades. Pero yo hoy quería aprovechar el encuentro para hablar de algunas narrativas ambientales que desde el arte y las humanidades proponen nuevos imaginarios sobre nuestra especie y sobre cómo nos relacionamos con otras especies. No todas las narrativas de las que voy a hablar son del Instituto. Hace un tiempo la doctora de Ciencias Ambientales, Federica Ravera, le preguntaba a su audiencia en una charla qué es más significativo respecto a tomar conciencia sobre el deshielo progresivo en los polos. Si el dato del grueso de hielo, que es un típico dato científico que pasa de glaciólogos a la prensa, o el sonido de los bloques de hielo al ir cayendo al mar, como hizo la artista Katie Patterson en su obra El sonido de, que es la que tenéis en pantallas. Esta es la pregunta que me gustaría que estuvieran en nuestras mentes en esta presentación. Como si recogiera esta idea de cambiar las preguntas o la manera de hacer las preguntas, la periodista Liane Brum publicaba el año pasado un artículo sobre la destrucción de la Amazonía diciendo Para ser resilientes debemos convertirnos en bosque y resistir como un bosque. Meses después, el arquitecto y artista Pablo de Soto proponía la acción Resistir como un bosque en el parque Adresen Park de la ciudad de Trondheim proponía una acción colectiva con la ciudadanía para construir conjuntamente las narrativas del bosque de la ciudad. En Madrid, y desde el Jardín Ciborg de nuestro Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, empezamos en 2018 un proceso de naturación de los espacios de matadero y lo planteamos como un espacio de trabajo para enseñar nuevas formas de relación entre humanos y no humanos. Entre otros proyectos artísticos, trabajamos con el colectivo UH513, que es quien veis en imágenes ahora, y ellos crean obras a través de prototipos Ciborg y de realidad virtual que invitan a ampliar nuestras capacidades sensoriales e interactuar con las plantas de un jardín, por ejemplo. Lo interesante de esta y otras obras del jardín es que más que plantearse en términos solucionistas, apuntan a la necesidad de priorizar la lógica de los cuidados y todo ello desde aparatos híbridos en los que la tecnología, la estética o en muchos casos también el sentido del humor se conjugan para apelar a nuestra empatía. En esta misma línea trabajamos con el artista y arquitecto Liam Young, para quien nuestra percepción del mundo está ampliamente condicionada por los medios de la ficción. De hecho, en el himna trabajamos también desde esta convicción y por eso creemos que a veces hay momentos, lugares o ciudades que se entienden mejor a través de las historias que construimos sobre ellos, como también demuestran las anteriores ponencias de Alberto Anclares y de los compañeros de Nomad Carden. Con Liam Young estamos trabajando en la creación del proyecto Cli-Fi TV Series, que es una serie de televisión que le sigue la pista a estos procesos de experimentación y naturación, que se está empezando en Madrid en el marco del Deep Demonstrations. Y la idea es dibujar futuros a través de la producción audiovisual, fábulas de naturación persuasivas capaces de reunir la complejidad de estos procesos. Pero por qué son importantes estas narrativas y por qué es crucial que las tengamos en cuenta en el diseño de una iniciativa como la del Bosque Metropolitano y en un momento además como este. La narrativa dominante que nos ha acompañado en los últimos meses es sin duda la del virus y son historias como las que veréis en la próxima diapositiva. En pantalla señalando a otras especies como los culpables, pero como indican las organizaciones internacionales, la pandemia actual es producto de nuestra progresiva destrucción de la biodiversidad y se suman a larga lista de enfermedades zoonóticas emergentes que van a continuar surgiendo y desestabilizando la salud global. Y dicen y utilizan esta palabra, a no ser que arreglemos desde la OMS, utilicen esta palabra, nuestra relación con la naturaleza. Un minuto. Y para ello, y con eso acaba, dicen que el rediseño de las ciudades es fundamental, pero esto no es posible o es poco efectivo si no cambiamos primero conciencias. ¿Por qué? Porque venimos construyendo nuestras ciudades en base a tradiciones higienistas que han ido apartando de los núcleos urbanos todo aquello considerado naturaleza o naturaleza no humana y dando lugar a muchas de las biofobias o temor a los seres vivos no humanos que están presentes a nivel social y administrativo en el planteamiento de nuestras ciudades. Para mí el bosque metropolitano es una oportunidad para incluir a otras especies en narrativas de curación, de salud, de seguridad y de resiliencia de nuestra especie. De convertirse en un referente de cambio de paradigma que nos defina como especie y como sociedad. Por eso el principio que propongo, el enunciado, es este, bueno es un poco largo, pero es la idea de que el bosque metropolitano debe formular una narrativa y presentarse como elemento vital de una Madrid biodiversa, una ciudad diseñada para la convivencia entre especies y que la idea de incorporar dispositivos artísticos y tecnológicos o acciones y campañas de comunicación sensible al bosque que puede hacer que el bosque se convierta no solo en un símbolo sino también en un motor de generación de nuevos imaginarios. Y eso es todo, gracias. Gracias Amanda. Gracias. Gracias.